A ver en pastores vamos a instalar, el rey de los cielos han abrido ya. A ver en pastores vamos a instalar, el rey de los cielos han nacido ya. Un niño con gritos de oro, con el poder modulo tra y bien. Los labores de ofrecer su esponja, los labores de sus pies. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, oh qué bonito. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, qué bonito es. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, oh qué bonito. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, qué bonito es. A ver en pastores vamos a instalar, el rey de los cielos han nacido ya. A ver en pastores vamos a instalar, el rey de los cielos han nacido ya. Los labores de ofrecer su esponja, los labores de sus pies. A ver en pastores vamos a instalar, el rey de los cielos han nacido ya. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, oh qué bonito es. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, oh qué bonito. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito es. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, oh qué bonito. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, oh qué bonito. Pobrecito es tan reticicicito, pobrecito, oh qué bonito.